¡Suscríbete! En mis años mozos tendía más al sandbox Para los que no saben, el sandbox es El DM describe el mundo en el que los jugadores están Y los jugadores deciden para dónde ir Y el DM responde a todo lo que los jugadores decidan hacer No hay una misión principal Es casi siempre recorrer el mundo y ver qué se encuentran los jugadores Dirigí esto y siempre llega el mismo problema con los sandbox En el momento en que se separan Más allá de separar los turnos Y que en la partida vas a hacer muchas acciones interpersonales En lugar de algo más social Me molestó siempre La idea para mí de jugar rollo era juntarte con tus amigos y hacer cosas juntos Pero sí, si se separan los jugadores De grupos de a dos, de a tres o de a uno solo Genera esta situación Además, el jugar sandbox para mí requiere mucha preparación Como que tenés que saber qué cosas pasan en todos lados Y si bien lo podés hacer improvisando un montón A mí me generó conflicto en un punto y dije No, voy a tener que limitar algunas cosas Pero no está mal Es un tipo de partida sumamente válido Y está bueno poder hacerlo Y yo lo que les recomendaría es Si ustedes pretenden, digamos Mantener esta distancia entre los personajes Que uno vaya al norte, otro al sur Y uno al oeste Que aún así tenga una manera de comunicarse Y una razón De la cual Por qué cada uno se fue para cualquier lado Y que la manera de comunicarse Sea también Un método O una forma en que Se lleva adelante una historia Qué sé yo Uno tiene que estar en el norte sí o sí Mientras otro tiene que estar en el oeste sí o sí Pero ellos tienen que mantener una comunicación Por alguna razón Tal vez Algo que pasa en el norte Va a afectar directamente al oeste Y la gente se tiene que enterar instantáneamente Entonces Si bien eso te deja Libertad para que los jugadores Hagan lo que quieren y vayan para donde quieran También les da Una suerte de Pequenía Línea histórica Que seguir Y una suerte de coherencia en el mundo Matías Isa Fernández Hola León Soy DM de un grupo nuevo Al principio arrancaron con toda la emoción Pero tampoco perdieron las ganas ¿Deberías seguir con la campaña? La pregunta acá es Si vos querés seguir Si vos querés seguir Tenés que incentivar a los jugadores Porque eso puede pasar Yo considero Digamos que De las personas que juegan Los DM son los que Más ganas tienen Por eso están ahí Del otro lado de la pantalla Tal vez Tal vez Te estoy tirando flores Para el DM mucho Pero Si vos tenés ganas De seguir Tratá de incentivar Los jugadores Chicos Juntémonos Estuvo bueno Y ahí es donde Vas a tener que Invertir vos Tu tiempo En tratar de De enganchar a ellos Ya sea Con algún tipo de aventura nueva Una forma de narración Que te guste Algo más gracioso O algo más misterioso O de terror incluso Y una vez que logres eso Y encuentres un estilo Ellos van a decidir También es posible Digamos que No sea una actividad Para todo el mundo Porque Tal vez Alguien probó Que juega rol Y no le llame la atención Bueno Pero lo importante acá es Si vos tenés ganas de seguir Si vos tenés ganas de seguir Tenés que buscar la manera De motivarlos Incentivarlos a jugar Si no tenés ganas de seguir No hay mucho más para hacer Pero si tenés ganas de seguir Eso es la importancia Si tenés ganas de seguir Tratá de Poner todo lo que puedas En la aventura Para que ellos se enganchen Sobre todo cuando son Un grupo nuevo Que es muy Es mucho más posible Que un grupo nuevo Se le complica al principio Encontrar el ritmo Aprender el juego La sensación Las conexiones con los demás Y toda esa situación Entonces Desfigate vos Es la pregunta Que tenés que hacerte vos Es si querés Seguir siendo DM O que tenés ganas De seguir jugando Con ese grupo Espero que sí Jonathan Paike Hola, buenas noches Hace mucho que no hago DM Y solo dirigí Cuatro partidas Tengo planeada otra Después de la cuarentena ¿Algún consejo útil? Voy a elegir quinta edición Por primera vez Primero Bueno, tenemos algunos videos Para ayudarte en esto Sobre cómo crear la entubura Y demás Estamos haciendo ahora Una serie de talleres Para Ver detalles importantes O mínimos Que a mí me parecen Me parece bueno Resaltarlos Pero la verdad que Ya más o menos Dirigiste cuatro aventuras Tenés alguna Suerte de Es un poco Del conocimiento De lo que se siente Ser de él Entonces La verdad que Después de la cuarentena Para Va a ser un momento Copado Un momento de reunión Con toda la gente Que no a veces Un montón Así que Lo que te recomiendo Es que hagas algo Divertido Que atrape Que Incluso Tal vez pueda hacer Alguna suerte de reseña A alguna cosa Que El grupo de amigos Vivió Tal vez La aventura Sucede En un lugar Similar A algo Que les pasa A ustedes Como amigos O Hay nombres Que Hacen Referencia Así que Al ser un momento Así de reunión Trata de que Tu aventura Se cargue con eso Y como siempre Dirigí Libre Dirigí Contento Exponete Son amigos Así que O sea ¿Cuál es el peligro? Que se rían De los demás Eso es algo Que los amigos Hacen Porque así funciona Así que Eso es todo Justino Zampaya Acabo de mandar A cuatro jugadores Nivel 7 Contra 8 hombres Lobos Y dos hombres Osos Dos están En la mitad De su vida Algo me dice Que si sobrevienen Los cuatro Es un milagro Bien Probablemente Pero ahora Es lo interesante De esta cosa Estos Estos Licantro Contra los que Están peleando Los van A matar Si o si Digamos La única La única Solución A ese combate Es la muerte De su enemigo Tal vez Los pueden Apresar Tal vez Los pueden Vender como Esclavos Tal vez Los capturen Para comérselos Después Y haya Tal vez Una posibilidad De misión De rescate O Dejen Escapar A alguno Para que Les Digan A todos Los demás Los poderosos Que son Ellos Si La muerte Es la única Opción Y bueno Si yo Sospecho Que ninguno Me va a pasar De nadie Matías Isa Fernández ¿Está mal Cambiar algunas Reglas Descripciones Y monstruos Por el hecho De que tus Juegos Leen el manual Y les quita Sorpresa? No Para nada De hecho Es algo Que te vas A encontrar Haciendo Mucho Durante Tu Carrera Como DM Lo que si Recomiendo Siempre Es que Si vas A cambiar Alguna Regla Que modifique Mucho El juego Por ejemplo Se te ocurre Que ahora Los ataques Se hacen Con D4 En vez de Con D20 Tenés que Contarlo A los jugadores O si lo vas A hacer Para una Situación Específica Tiene que Haber Una Una Acuerencia Con lo que Estás Haciendo Por ejemplo Una Que usé Yo Era que Mis jugadores Iban a meter Como una Cordillera Que estaba Bajo El dominio De gigantes O cosas Por el estilo Y había Magia Inestable O no sé Que situación Mágica Había Y ellos Ya lo Sabían Perdón Ellos se enteraron Ahí Y le dije A los jugadores La magia Ahora se tira Con una Categoría De dados Menos La categoría De dados Son de 4 De 6 De 8 Entonces Si un hechizo Hace de 8 Ahora se De 6 Durante el Tiempo Que estén Acá Pero nada más Esa regla Se la expliqué En el momento Y se aplicó Ahora si yo hubiera Querido cambiar Eso para siempre Desde el momento Cero de la aventura Les tendría que haber dicho Esto va a ser así Y se aplica También a los monstruos En cuanto a que los jugadores Lean el manual No está mal Para nada De hecho Aprenden un montón Y facilitan los sistemas Y también te ayuda A vos A crear monstruos Personales Que te gusten De alguna manera Hacelo Está buenísimo Si no está En Chifalo ¿Cómo calculás vos La dificultad De los combates? ¿Algún consejo Para no hacer Un combate Muy fácil O muy difícil? Estas son Las preguntas Que más nos hacen Y la verdad Que es re difícil La pregunta Porque es Una ecuación Es una Cuenta matemática Que hay que hacer En base a Los stats De los monstruos Que tenés Del CDR Los niveles De tus jugadores Y demás Toda esa información Está sobre Cómo hacerlo En el manual Del DM Hay un segmento Dedicado a esto Y también hay Muchas calculadoras Online para ver Cómo es el combate Lamentablemente No conozco Ninguna en español Pero la que yo uso De vez en cuando Es Power Fight Club Voy a dejar Voy a dejar por acá Espero que Espero que La leas La idea es que Ahí vos podés Agregar monstruos Y Personajes De diferentes niveles Y vos le das Creo que Vas sumando las cosas Y arriba Te dice Por ejemplo Los cuatro niveles De dificultades Que hay Fácil Medio Difícil O mortal Y en base a eso Vos lo tenés que Lo tenés que ir Curando Funciona Está bueno Sigue Las reglas Del manual Por eso Recomiendo Leer eso El manual En esa parte En mi caso Es diferente Porque mis monstruos Los creo yo En base a lo que Yo considero Que los personajes Mejores Pueden hacer Y es Digo un sistema Más complicado Porque no tengo Bases para fundamentarlo Es más una Corazonada En base a experiencia Que tengo De cómo lo hago ¿Uso el sistema De cosas? Sí Lo uso Sirve muchísimo Pero hay muchas Modificaciones Que yo les hago En base a lo que Yo establecí En la campaña Cuántos objetos Mágicos tienen Los poderes Que ellos usan Y todas esas cosas Leandro Corvire Che ¿Cómo trabajas O trabajarías Los combates Y su entorno En más profundidad? Para utilizar La creatividad Por parte de los jugadores Y no quedarse Siempre en atacar Es las acciones normales Bien Esta es una pregunta Frecuente De hecho Creo que tenemos Un video de combate Pero solo explicamos Las reglas Estaría bueno hacer algo Lo voy a anotar Como está ya Pero la idea Es que De hecho Es algo que vas a ver En todos los videos Cómo hacer el combate Más interesante Usar el entorno Es el consejo Más común De todos Poner En el terreno Cosas para que los jugadores Hagan O tengan O muevan O tiren O tiren Diferentes niveles De terreno Para que Sea más difícil Atacar a un objetivo O algo por el estilo Así que eso es por parte Y acá Se incluyen muchas cosas En usar el terreno Tal vez Una de las cosas Que me gusta hacer a mí Es poner trampas Que los jugadores Las encuentren Y que ellos Las desactiven No es que las desarmen Y no se usen más Sino que las desactiven Así que cuando Ellos quieran Las vuelven a activar Y si hay un combate En esa zona Ellos saben Que esa trampa Está ahí Y tal vez El enemigo no Y si se acerca La trampa Es activa Para ellos Entonces Eso también Ahora Lo segundo Más importante Es que el combate Tenga una razón De ser Si van a estar Pegándose Porque si Con cuanta cosa Se viene adelante La aventura Cualquier aventura Se va a desvirtuar En eso Y pasa De hecho Es un tipo de historia Es el hack and slash Tipo ir para adelante Y matar Pero digamos Si no Querés que sea así Que los combates Tengan un Motivo Que los jugadores Los jugadores Van a poder subir En riesgo En ese momento Y que sea por algo Que valga la pena Que haya Que haya Problemas Que Que una situación Se decida En el combate Algo por el estilo De hecho También Las otras cosas Que funcionan Son Poner Situaciones Que están pasando Adentro del combate Mientras se pelea Por ejemplo Tal vez ellos Tienen que defender Una habitación Mientras otras dos personas No sé Lanzan el hechizo Por decir algo Están lanzando un ritual Y los jugadores Tienen que defender Entonces su objetivo Ahí no solo es Matar a su enemigo Sino evitar Que le peguen a ellos Y ahí hay otra cosa Eso también es Una de las razones De Por qué están peleando Están peleando Para defender Porque el ritual Se tiene que llevar a cabo Bueno Listo Ya es diferente A Tengo que pegarle a ese Me voy a mover para acá Y gano ventaja Al ataco Cambia Esas son algunas De las cosas Pero voy a anotarlas Para Para hacer Un video más profundo Psicólogo Carlos Gutiérrez ¿Qué opina De esos DMs Que dicen Pasa Porque lo digo yo No podés hacerlo No existe esa regla En este mundo Sin explicación Tu ataque no pega Pero el monstruo Esquiva Por Legendario Suena Es una persona Muy autoritaria Y Tal vez No Muy abierta A la posibilidad De que los jugadores Influencen la historia Yo tengo la suerte De no encontrarme Con esto Hace mucho tiempo Pero Tengo historia De mis jugadores Incluso O de otros Que conocí Que les pasaba esto Y no voy a mentir En algún momento De mi vida Dice algo así Seguro Porque es un error Que podemos cometer Todos Pero de hecho De todas De todas las condiciones Que pusiste La última Es tal vez La más real Porque Existen las acciones Legendarias Y una de esas Y una de esas Puede ser Esquivar Eso Hay que ver Cómo está armado El monstruo Pero todo lo demás Pasa porque Le digo yo No es algo Que se tenga que decir Hay una frase De Tywin Lannister En Game of Thrones Que dice El rey Que tiene que decir Que es rey No es rey Entonces Todo lo que dice El de me pasa Ahora si vos tenés Que decir que pasa Porque vos lo decís Ya a mí me suena Una parte Débil O De un momento De inseguridad Tal vez En ese momento Y tal vez Es lugar Para trabajar Tal vez es un lugar En el que el DM Puede recibir Fíjate al respecto Y decirle Che mira Esto que pasó acá Está bien En el momento Lo dejamos pasar Porque estamos jugando Pero ahora que se terminó La sesión No es divertida esta parte Digamos ¿Por qué yo no pude Influenciar la historia Acá? O ¿Por qué es todo Tan estructurado? ¿No hay una forma? Bueno Estos son los momentos Estos son las personas Con las cuales hay que Charlar y aplicar El consejo que siempre damos Que charlen con otras personas Y establezcan Qué son las cosas Que quieren Por parte de los dos Uraku Cabrera Hola Leon Una pregunta ¿Cómo puedo hacer Que el combate También sea un puzzle? Interesante Primero pensemos En el tema del puzzle Vos El puzzle va a ser Algo que los jugadores Algo que los jugadores Tengan que Resolver Para que Suceda otra cosa Por ejemplo Se abra una puerta Entonces los jugadores Tienen que Resolver eso Mientras Pelean Para que se abra la puerta Y escapar Vamos a poner ese ejemplo Entonces Tienen que pensar en el puzzle El puzzle va a tener Varios mecanismos Supongamos que es una serie De poleas Y palancas O botones Lo que pasa De esto Es que También los enemigos De los jugadores Pueden Manipular Estos mecanismos Así que No hace falta Que el puzzle Sea muy difícil Tal vez con dos palancas Una que se tire para atrás Y otra para adelante Sea suficiente Pero En el momento Que los jugadores Van corriendo hacia la puerta Porque lo resolvieron Un enemigo Activó una palanca Y la puerta se cerró Entonces Yo no haría Algo muy complejo Como puzzle Si el combate Va a ser Digamos De este estilo Ahora Tal vez en el momento Que resuelven esto Los monstruos desaparecen Por cualquier motivo Eso ya cambia Ahí los jugadores Van a estar Mucho más investidos En resolver el puzzle Porque el combate Queda medio secundario Porque los enemigos Quedan Desaparecen cuando Resolvés ese mecanismo Así que De todas maneras Lo que haría es Un puzzle Sencillo Sencillo Incluso de colores Para que sea todavía Más fácil Y Que los enemigos Puedan manipularlo Así es más interesante Gons Go ¿Qué opinás De una mesa Donde los jugadores Son algo No sé cómo decirlo Pero no les gusta O les molesta Que las acciones De su personaje Tengan consecuencias ¿Cómo lo puede ser Que un NPC Llame A los jugadores Cuando esto Les quieren robar Descaladamente Con esto Me refiero A los jugadores Yo atacaría Esta actitud De otra manera En vez de Parar el juego Yo entendería Que esa molestia Lo están haciendo Dentro del juego Y Con un NPC Les preguntaría ¿Pero qué ¿Es que me deje robar? ¿Que te dé Todas mis Mis cosas Porque recién llegaste? Algo así Yo intentaría Que Su molestia Se presente En el juego Para que vean Digamos Que es ridículo Realmente Molestarse Porque tus acciones Tengan consecuencias Tanto en el juego Como en la vida real Es algo que va a pasar Si vos Vas por la calle Y Le haces algo A otra persona Va a tener una consecuencia Si Te importa Si la pateas O la ayudas A cruzar la calle Hay una consecuencia De tu acción En el juego También Es algo Que está Profundamente arraigado En el juego No hay No hay forma De hacer una historia Si las acciones De los jugadores No tienen consecuencias Para mí Lo que falta Es una charla Base De Que es lo que Pretende cada uno En el juego Que es lo que espera Si ellos esperan No consecuencias De sus acciones No suena tanto Tan divertido Para un DM Enroler o algo así A menos que esté dispuesto Diego va Ereguido Al crear un NPC ¿Cuáles son los puntos Más importantes? Hay Dos cosas Para diferenciar acá Es un NPC Que va a aparecer En algún combate Si es así Necesito una hoja de personaje Si no es así Es un NPC Que va a estar en la historia Vos necesitas saber Qué información Les va a dar Los jugadores Cómo Por qué Y de dónde La sacó él O qué cosas Puede conseguir Esos son los dos Puntos de los NPC Importantes Si es solo un NPC Que aparece en la historia Vas a necesitar Todas estas preguntas O sea Todas las respuestas A estas preguntas Para poder aplicarlas bien Y si es un NPC Y si es un NPC En combate Vas a necesitar Las dos Todas estas respuestas Y las voy a pasar Para pelear Así que bueno Gracias a todos por pasar Las preguntas estuvieron buenísimas Un montón de preguntas Esta vez Preguntas muy buenas Y nada Sigan haciéndolas Gracias a la gente Que incluso estuvo comentando Las preguntas Eso siempre ayuda Y está buenísimo verlo Y a todas las preguntas Que vienen también Desde nuestro canal de Discord La gente que va y viene Eso es genial Así que Nos vemos en el próximo fin ¡Gracias!